Buenos días, seguimos caminando con la lección divina, la lectura orante de la Sagrada Escritura del Evangelio que nos trae la Iglesia cada día. Como siempre la invitación es a disponernos en la oración, que bueno que a nivel personal cada uno hiciera un momento de oración anterior pidiéndole al Espíritu Santo la sabiduría para interpretar su palabra, para traerla a la vida, para comprender cómo Dios nos sigue hablando. Todos los días se presenta en nuestra vida para hablarnos, para tocar el corazón, para entrar hasta el fondo del alma, donde entra el Espíritu Santo, divina luz y enriquecemos ahí en el fondo, en lo más íntimo del ser, en el Espíritu con minúscula que recibe a Dios, Espíritu con mayúscula. Vamos a tomar hoy el Evangelio según San Lucas, ya estamos en esta segunda semana de Adviento, en este lunes, del capítulo quinto, versículos 17 al 26, Evangelista Lucas. Primer momento, lectura del texto. Del Evangelio según San Lucas, sucedió que un día estaba Jesús enseñando y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén, y el poder del Señor lo impulsaba a curar. Llegaron unos hombres que traían en una camilla un paralítico y trataban de introducirlo para colocarlo delante de él. No encontrando por dónde introducirlo a causa del gentío, subieron a la azotea, separaron las losetas, lo descolgaron con la camilla hasta el centro delante de Jesús. Él, viendo la fe que tenían, dijo, hombre, tus pecados están perdonados. Los letrados y los fariseos se pusieron a pensar. ¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados más que Dios? Pero Jesús, leyendo sus pensamientos, le replicó, ¿qué piensan en su interior? ¿Qué es más fácil, decir, tus pecados quedan perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te lo digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Él, levantándose al punto, a la vista de ellos, tomó la camilla donde estaba tenido y se marchó a su casa dando gloria a Dios. Todos, todos quedaron asombrados y daban gloria a Dios, diciendo, llenos de temor, hoy hemos visto cosas admirables. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué bueno que tomemos el texto de nuevo, una, dos, tres veces más. Miremos como siempre la pronunciación, la entonación, es una ejercición de todos los sentidos del cuerpo se prestan esta capacidad de, 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 de traer estas letras, con la voz que resuenen, los ojos que miran el texto, los oídos que escuchan la proclamación y el corazón que reposa en el sentido. Entonces todo, es concentración, todas las capacidades que tenemos en orden a este mensaje a Dios que viene hoy y que pasa por nuestra vida. Esa es la lección divina. Dios viene a hablar, hablarnos al corazón y en los contextos de vida de cada uno. Dios nos conoce. Qué bueno entonces que este primer momento sea un momento con todos los detalles. Bien hecho, de eso se trata. Lucas capítulo quinto, versículos diecisiete al veintiséis. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Y dentro de esa situación que estaba haciendo, ¿quiénes lo acompañaban? ¿Quién estaba ahí? ¿Qué pasa más adelante? ¿Quiénes llegan? ¿Y a quién traen? ¿Y qué hacen para que esta persona que traen pueda llegar delante de Jesús? ¿Cómo se asombra Jesús? ¿Qué dice? Y, y ante lo que dice Jesús, ¿cómo reaccionan otros de los principales del pueblo? Jesús lee el corazón y qué les dice a estos que estaban pensando mal de él? ¿Y qué acto realiza para que estos crean que él sí tiene esa potestad? ¿Y cuál es la reacción de la gente en general? Estas preguntas nos sirven para que nos ubiquemos bien en esta situación, en todo el contexto de la narrativa de Jesús que está enseñando y curando. Miremos todos estos detalles. Segundo momento, meditación. Seguimos en este tiempo de esperanza, tiempo de alegría, de espera de Dios. Hoy la primera lectura es un texto que nos ayuda, como todas estas primeras lecturas de estos días, pues a entrar en la tónica de la espera del cumplimiento de unas promesas. Capítulo treinta y cinco de Isaías hoy tiene una frase fuerte y dice, el Señor viene en persona. Imagínense, Dios en persona. Eso es claro. Y aquí está el Evangelio, Dios en persona. Aquí la situación es, ¿qué realiza Jesús? Que es Dios. ¿Cuál es el contexto de enseñanza? Y así empieza el Evangelio de hoy. Estaba Jesús enseñando. Su magisterio, su enseñanza. Eso es lo que hacía el Hijo de Dios. Hacía y hace. Porque se sigue proclamando su palabra. Y entonces en esa situación nos dice que hay unos que están escuchándolo. Y entre ellos están fariseos y maestros de la ley. O sea, hombres doctos en las Sagradas Escrituras, venidos de las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. Cuando hablan de Galilea, hablan del norte. Cuando hablan de Judea, del sur. Y Jerusalén, la capital, es decir, de los distintos lugares principales de Israel. Y estaban ahí, escuchando la enseñanza de Jesús. Vienen unos personajes que traen un enfermo en una camilla, como tantas personas no pueden entrar normalmente. Se meten por el techo y Jesús ve el deseo y la fe de este hombre y de estos hombres que traen al enfermo. Y entonces le dice algo central en esta palabra. Le dice al enfermo, tus pecados están perdonados. Todos esperaríamos de uno que lo primero que hiciera fuera curarlo. Pero Jesús que lee corazones, sabe que enseñanza va a dar y da lo más grande que él trae. El perdón y la misericordia para el ser humano. Y perdona pecados. Empiezan a murmurar en el corazón los principales que dicen, ¿Quién es este? ¿Cómo así? ¿Qué es esa blasfemia? ¿Quién perdona pecados? Y ellos tan doctos no entendieron lo de la primera lectura de hoy. Isaías decía, Dios viene en persona. No comprendían que estaban delante de Dios. Ahí, de frente. Estaban tan cegados en sí mismos que no veían que él sí tenía la potestad. Y lo ratifica con la curación física. Los israelitas pensaban que muchos de las enfermedades físicas eran pecados familiares o pecados personales. Y entonces aquí aparece Jesús mostrándoles que él no sólo tiene potestad para perdonar, sino que se los demuestra que tiene la potestad potestad para la curación total del ser humano, integralmente hablando. Y se los muestra con algo que los tiene que llamar la atención y es la curación física. Aquí lo importante también es volver a tomar que hay una fe grande en estos que llevan al paralítico y el que se presenta ahí delante de él. Y le da la sanación integral. Pero hoy con este sabor, con esta grandeza del perdón de Dios. Qué grandón de Dios. ¿Quién lo puede hacer? Dios. ¿A quién se lo ha dado? A la iglesia. Y a los que en la iglesia reciben ese ministerio. Entonces no nos dejemos engañar pues por las otras doctrinas insanas que se han quedado preguntando que dónde dicen las escrituras que Dios puede perdonar los seres humanos. Y Jesús, cuando se les aparece a los apóstoles resucitados, les dicen, les doy al Espíritu Santo. A quienes les retengan los pecados, a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se lo retengan, les quedan retenidos. Están Juan 20. Miremos qué hay. Esa potestad en la escritura dice Jesús claramente. Él, Dios, perdona y delega en la iglesia esta potestad que nos muestra hoy este evangelio. Entonces también parte de esta meditación del Jesús que enseña, del Jesús que cura, que lee corazones, Jesús da el perdón. Él es la misericordia y la da en la iglesia. ¿Qué tal que no fuera así? Si tuviéramos ángeles, los ángeles están en un nivel que no soportan el pecado. Ellos quieren vivir en gracia de Dios, pero otros del mismo barro son llamados a ello. Nosotros también le pedimos perdón a Dios y tenemos que pedir perdón por nuestros grandes pecados. Pero es un don de Jesús para la iglesia y lo sigue haciendo y nos sigue perdonando y nos sigue mostrando que Él es el que perdona y a través de su iglesia, de las gracias que ha ramado y del ministerio sacerdotal también lo sigue haciendo y sigue manifestándose como el que enseña en la palabra y como el que perdona en el sacramento de la reconciliación y como el que alimenta en el sacramento de la plenitud que es la Eucaristía. Entonces muchos elementos que vamos trayendo para la meditación de este día y entonces como Jesús hace aquel gesto y cuál es la reelección de las gentes. Todos estaban dando gloria a Dios. El primero se levantó. Aquel hombre, la primera lectura de hoy también muestra cómo insistentemente en algunos pasajes hemos visto todos estos días, los ciegos ven, los que estaban lisiados caminan. Aquí hay uno que está lisiado y camina. Y lo primero que hace es la gloria a Dios. Hay un gozo y una alegría y es lo que hace. Y las personas terminan diciendo una frase hoy que es importante y los invito a que la tomemos también como parte de esta gran meditación de hoy es. Y asombrados y daban gloria a Dios diciendo llenos de temor. Hoy, hoy hemos visto cosas admirables. Hoy hemos visto cosas admirables. Seguramente fue impactante aquí toda esta situación que narra hoy la palabra. Y yo los invito a que meditemos. Si tuviéramos la capacidad de encuentro con Dios, si tuviéramos la agudeza que va siendo el camino de la santidad, del camino estrecho, del morir a la voluntad de nosotros y vivir en la voluntad de Dios, tendríamos que ir teniendo una capacidad del espíritu de ver el paso de Dios por nuestra vida y de ver las glorias y las cosas admirables que Dios produce todos los días en nuestras vidas. Cada noche, ustedes y yo tendríamos que decir, como esta frase final de estas personas que veían a Jesús enseñando y curando, podríamos decir ustedes y yo, hoy he visto cosas admirables. Y si no fuera por Dios, quién sabe qué hubiera pasado en esta situación puntual. Gracias Señor. Hoy esto cosas admirables en lo sencillo de la vida. En el aliento que nos da para vivir, en los días que Dios le da a este mundo, a pesar de tantas situaciones, acompaña la historia humana. Y ahí está respaldándonos día tras día. Y se oculta el sol, viene la noche, vuelve y sale el sol y se repite la vida cíclicamente, pero como en un creciendo en Dios. O la fueron creciendo en Dios. El problema es que en estas generaciones estamos, es como produzca y trabaje. Trabaja y esfuerce, sepa y que facturas, haga esto. Y en un sinsabor a veces de un montón de pesos de la vida. Y perdemos la capacidad de asombro de decir, hoy he visto cosas admirables, hoy he visto el paso de Dios por mi vida. Como este lisiado, tendríamos que tener la fe de todos los días llegar a Jesús. Y si hay un momento muy fuerte de decirle, Señor, estoy como inmóvil, estoy como paralítico en mi vida. Mi camilla me pesa y yo quiero valerme por mí. Y Jesús pudiera ver la fe de nuestra y quitarnos todas las parálisis que tengamos. También es una invitación, ¿qué tipo de parálisis tenemos en la vida? ¿Yo sigue actuando ante los que necesitan sanción física? Claro que sí. Pero hay una que también es la espiritual. Y tenemos parálisis. En este tiempo de Adviento, que es esperar en Dios, en la primera manifestación del nacimiento, en la segunda venida de Él, y en el encuentro cotidiano, lo repetimos enfáticamente, pues en esa situación nuestra fe tiene que estar alerta del paso de Dios diario por nuestra vida. Entonces este Adviento nos llena de gozo, de esperanza. Y la esperanza nos puede decirle, es que yo sé que tú vendrás, pero ya has venido mi vida de tal y esta forma. Hoy he visto cosas admirables en mi vida. Todos los días podríamos tener esta expresión, aun en los días que fueran simples, inclusive más difíciles. Más difíciles. Si no fuera por Dios, no vendría el otro día. Así de sencillo. Para los que creemos en Dios, el universo entero depende de Él. A pesar de que los humanos, con nuestras consecuencias de un montón de situaciones, inclusive geológicas, que producimos, pues nos vamos haciendo daño hasta el mismo cosmos. Pero Dios sigue ahí. Hoy he visto cosas admirables. ¿Cuánto estamos pidiéndole a Dios que nos sane de nuestras parálisis? ¿Cuánto queremos tener la fe? Para que Jesús nos pudiera decir, ¿qué fe tan grande? Entonces nos dé la sanación integral del cuerpo y del alma y nos dé el perdón. ¿Cuánto nosotros también estamos dando este perdón? Que ha dado a la iglesia y en el Padre nuestro nos dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos ofenden. ¿Cuánto nosotros hacemos esto que es una enseñanza de Jesús? Perdón. Si Dios perdona, ¿cuánto nosotros más? El Evangelio hoy también nos trae eso. Muchos detalles. Jesús que enseña, Jesús que sana, de las parálisis, del cuerpo y del alma, que tiene la potestad de perdonar y de dar el perdón a la iglesia, se sigue dando el perdón en el sacramento en la iglesia. ¿Cuánto nos perdonamos entre nosotros? ¿Y cuánto nos admiramos al final del día del Dios que pasa todos los días por nuestra vida, diciéndonos nosotros, hoy he visto cosas admirables? Hoy he visto el paso de Dios por mi vida. Entonces en esa tónica los invito que hagamos oración. Cuando yo en el tercer momento siempre los invito a hacer la oración, pues yo propongo algo que me sale de mi corazón. Pero ustedes, esto es un ejercicio para ustedes allá en sus hogares, en sus lugares personales para hacer todo este proceso del Alexio. Qué bueno que se unan con sus palabras, como quieran. Yo solo hago como un eco de lo que hay en mi corazón. Qué bueno también como lo han hecho y les doy gracias por todos los detalles que colocan en los comentarios, porque ahí también muchos han puesto oración o muchos han puesto el texto que nos sirve también y muchos han puesto situaciones del Padre de la iglesia que nos dan complementos. Yo estoy muy agradecido con muchos. Entonces, perdóname que haga estas aclaraciones porque es importante valorar que esta oración no solo la hago yo. Pero todos nosotros ahí, en estos medios que nos da la iglesia, cada uno va orando en privado y el que quiera compartirlo lo comparte. Hagamos oración. Gracias Dios mío, gracias porque pasas todos los días por nuestra vida, porque en este tiempo de Adviento seguimos en el ejemplo de María que espera con el testimonio de Juan el Bautista y con la iglesia que está expectante por tu nacimiento. Nos preparamos siempre a ti. Como dice hoy la primera lectura, Dios que viene en persona. Nadie te podrá decir, Señor, que no has venido al mundo. Enséñanos a que nuestro corazón no se endurezca como el de estos hombres que conociendo el Antiguo Testamento y conociendo las promesas no supieron verte a ti, que estabas en persona ahí. Enséñanos a comprender que estás en persona en el Santísimo Sacramento del altar, en tu máxima manifestación. Que estás en persona cuando dos o tres se reúnen en tu nombre. Que estás en persona cuando le hacemos, le damos un vaso de agua a alguien con la intención y el querer de adorar o con cualquier tipo de misericordias que sea en silencio. Ahí estás tú. Tú pasas todos los días con nuestra vida. Regrálenos la fe de estos que llevaban al paralítico y la del paralítico para poder ser sanados integralmente en cuerpo y alma. Quítanos, Señor, todas las parálisis, todas las parálisis que tengamos, que podamos soltar la camilla y como este paralítico todos los días salir, todos los días gritar en gloria a Dios, dando gracias y que al final del día podamos decir siempre y te lo decimos hoy. Hoy he visto cosas admirables, Dios mío, porque si no fuera por ti, no estaría aquí. Si no fuera por ti, pues no podría haber solucionado tantas situaciones que se han presentado en el día, en mi vida. Hoy eres un eterno presente, Señor. Gracias y te alabo y te bendigo y es un día maravilloso. Has hecho cosas admirables por mí y por cada uno de nosotros que estamos haciendo este ejercicio orante. Gracias, Señor, ahí en nuestro corazón. Permítenos perdonar así como tú has perdonado al paralítico, como un signo de que eres Dios y has dejado a la iglesia este perdón, que nos perdonemos entre nosotros y que a través del sacramento de la penitencia podamos ver que tú curas y que tú sigues sanando a través de los ministros consagrados para que se pueda dispensar estas gracias en la presencia, en el Dios que camina en el tiempo de la historia con nosotros. Amén. Cuarto momento, acción. Pues las acciones son varias. Primero, qué bueno esta expresión, Dios ha venido en persona. Meditemos esa expresión, porque viene ahorita Navidad, se hizo hombre. va a volver otra vez en persona, en la segunda venida, pero viene todos los días. Dios pasa todos los días por la vida de ustedes, por la mía. Dios viene en persona. Y cuando ustedes y yo comulgamos en la Eucaristía, sí que estamos de frente con Él, de frente. Es más, Él está en nosotros, dentro de nosotros, dándonos la fuerza, en persona. Meditemos esta expresión. Y la otra expresión que les dejo para que meditemos es esta de hoy he visto cosas, hoy hemos visto cosas admirables. ¿Qué has visto de admirable en tu vida todos estos días? Esa es la invitación. Hoy, ¿qué cosas admirables han pasado? Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Feliz día para todos.